¡Buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro capítulo de Pokémon Escudo Harlock! En el primer capítulo que subí el otro día, pues... ¡Ey, joven entrenadora! Perdona que te moleste así de repente, puesto que acabas de salir del laboratorio Pokémon, imagino que te acaban de dar una Pokédex, ¿verdad? Toma para ti, me gusta regalarles cosas a los entrenadores novatillos que me encuentro. Poción. Vale, creía que me ibas a dar Pokéballs, pero bueno. Es una poción, úsala cuando los PS o puntos de salud de tu Pokémon estén bajos. Puedes servirte tanto dentro como fuera de los combates. La información es poder, todo lo que aprendas durante tu viaje te servirá para fortalecerte. Prueba a hablar con toda la gente que te encuentres y a leer todos los carteles que veas. Vale. Lo dicho en el capítulo anterior, o sea, es el inicio del juego, es un inicio lento, no hicimos mucho, pero hoy el plan es aumentar el equipo. Así que a ti también te ha dado Sonia una Pokédex, pues ahora toca recorrer Galar para completarla y de paso formar un equipo de primera. ¿Preparada para nuestro gran viaje? Va a ser lo más. En el trayecto es posible que tus Pokémon salgan heridos de sus combates contra Pokémon salvajes u otros entrenadores, pero para eso están los centros Pokémon. Son todos igualitos. Podría parecer que los arquitectos no querían esforzarse mucho, pero es para que sean más fáciles de encontrar. No todo es lo que parece a primera vista, ¿eh? Venga Rubi, ven a ver lo guays que son por dentro. Esta es la primera vez que entras a un centro Pokémon, ¿no? Sí. Yo me lo lia. Pues como soy tan buen amigo, te voy a explicar todo lo que puedes hacer aquí. Lo he leído en uno de los libros de mi hermano. Mira, esta noble señorita de aquí cubra tus Pokémon en un pispás. Y luego está este PC, donde se enviarán los Pokémon que atrapes y no quepan en tu equipo. Puedes llevar encima hasta 6 Pokémon, que no se te olviden. En el mostrador de la tienda Pokémon puedes comprar todo tipo de objetos útiles. A mí las pociones me han salvado de más de un aprieto. Unos entrenadores novatillos, os recomiendo hacer acopio de pociones. Gracias, buena idea. Yo me voy adelantando, ya me pillas de camino a la ruta 2 cuando acabe Rubi. Vale. Vamos a ver si puedo comprar Pokéballs, que a lo mejor no puedo todavía. A ver, me gustaría comprar algo. No, no me dejan. Pero bueno. Ya está. Ya supongo que habrá que hacer primero el evento de la profesora. Y ya está. Escúchame bien, Rubi. Todo entrenador de Galar que se aprecie debe participar en el desafío de los gimnasios. ¿El qué? No me puedo creer que no sepas lo que es. Es una competición que tiene lugar una vez al año para elegir quién se enfrentará al campeón. Y no te vayas a creer que es fácil participar en el desafío. Hace falta una recomendación. Llevo tiempo dándole la lata a mi hermano para que me dé una, pero no hay manera. Aunque lo mismo la profesora me puede echar una mano. Tú también deberías participar. Seguro que ser rivales nos sirve como motivación para hacernos más fuertes. Aunque yo ya estoy más que motivado. La casa de la profesora está al final de la ruta 2. Aprovechemos para entrenar a nuestros Pokémon por el camino. No te preocupes. Que yo voy a entrenar a mis Corbani por el camino. Es que es muy bonito el juego, ¿sabes? ¡Eh, Rubí! Cuéntame, Paul. Ahora caigo en que nadie te ha enseñado todavía a capturar Pokémon. Para eso estoy yo aquí. Si quieres completar la Pokédex, es fundamental que sepas capturar Pokémon. ¡Leonel! Como sabes, cada Pokémon tiene uno o dos tipos. Con sus puntos fuertes y débiles. Por eso es importante que en tu equipo haya variedad. Para compensar y que puedan cubrirse entre sí en el terreno de combate. En realidad es muy sencillo. Ya verás. Presta atención y aprende del campeón. Vale, un Bulú salvaje te corta el paso. Me acerda que saca un Rockiddy cuando tiene un Chavis. Vale, le da bolsa. Selecciona Pokéballs. 50. Chiquillo, podrías bajarle un poco la vida, ¿no? Para enseñarnos que es que la vida se baja. Pero bueno, ya está. Ya está. Bulú atrapado. ¡Qué pasada, Leonel! Toma unas cuantas Pokéballs para que captures un montón de Pokémon. Por aquí seguro que hay cantidad deseando hacerse amigos de algún entrenador. 20. Muchas gracias. Y recuerda que tus Pokémon también reciben puntos de experiencia cuando captures Pokémon. Entrena a tu equipo combatiendo contra otros entrenadores que te encuentres por el camino. Como campeón tengo ganas de ver qué Pokémon elegís cada uno para acompañaros durante vuestra aventura. Tú tranqui. Voy a trabar tantos Pokémon que la profesora se va a quedar con la boca abierta. Ya verás. Vale. Pues lo que vamos a hacer es irnos a la ruta 1. Mira, os voy a enseñar. Para los que no sepáis lo que es un Hardlock, puedo solo capturar un Pokémon por ruta. O sea, un Pokémon en la ruta 1. En el Pueblo Park si se pudiese otro. Lo que pasa es que aquí no hay agua para hacer pesca ni nada, creo. En la ruta 2-1, así. Pero he pensado que aquí, en esta zona de aquí, pues... Yo puedo atrapar uno y cada vez que consiga una medalla, otro. Porque es que si no, hay un montón de mini rutas. Y tampoco es plan de tener aquí 20.000 Pokémon porque eso me facilitaría el juego. Y nada. Y eso, ¿veis? Porque es que hay muy pocas rutas. ¿Ves? Ruta 9, 10. 10 rutas. Solo hay. Es que hay muy pocas rutas. Entonces, por eso he pensado hacerlo así. Pero bueno. Vamos a volver a la ruta 1. En el Pueblo Park, ¿veis? Creo que no puedo pescar ni nada. Entonces, el Pueblo Park es una ruta, pues, nula. Que no va a servir de nada. Aunque, bueno. No sé. Es que, a ver. Si entramos en la estación de esta. Seguramente aparezca el Slowpoke Galar. Pero claro. Es que no lo puedo evolucionar todavía y tal. Entonces, ¿cómo que paso? Y claro. Lo que vamos a hacer es para que yo no pueda ver el Pokémon. O sea. Yo no puedo coger un Pokémon de estos. Va a ser cuando salga una exclamación. ¿Veis? Que aquí hay una exclamación. Aquí. Bueno. Pues no me ataca el Pokémon. Aquí. Ahí. La exclamación. A ver. El primer Pokémon de ruta es... Skawobet. Pues mira. El peor. Es el único que no quería que me tocase. Pero bueno. Vamos a quitarle vida. Un Asquad no lo mato. No. A ver. Escúchame. Vale. Vale. Ahora. Otro Asquad no lo voy a hacer. Porque a ver si... Le hago crítico. O simplemente hace más daño esta vez. Porque hay un mínimo porcentaje que sí que varía. Uy. Vale. Ahora ya sí le tiro la Pokéball. Y ya en sí se debería de atrapar. Vale. Una. Dos. Tres. Y atrapado. Lo dicho. Skawobet no me hace ninguna gracia. Me hubiese gustado un Rockidio o algo así. Pero bueno. Ya está. Que no pasa nada. No pasa nada. Los datos de Skawobet se han registrado en la Pokédex. Lo dicho de momento no le voy a poner mote. Más adelante sí que les pondré mote y tal. Pero bueno. Ahora mismo pues no. Y lo bueno. Es que... Es que... El Skawobet me ha salido de nivel 4. Que en sí cuesta menos evolucionarlo que si me sale al nivel 2. Y ahora pues ya podremos atrapar en la ruta 2. Es que la única manera de conseguir atrapar en Pueblo Par sería que pudiese pescar aquí. Pero no parece que pueda pescar aquí. Vale. Ruta 2. ¿Qué me saldrá aquí? Vale. Primer Pokémon de ruta que es... Un Blinkbang. Mira. Eh... No estoy teniendo mucha suerte con los Pokémon la verdad. Pero bueno. Ya está. No vamos aquí tampoco... A ver. De unas cuas no le mato, ¿no? Lo dejo en amarillo pero no lo mato. Uy. A ver. Es que ahora mismo es importante todos los Pokémon que pueda conseguir. Pero que no me hacen mucha gracia. Lo que el Skawobet y el Blinkbang no sé. Que a lo mejor luego me sirve mucho pero... Así de primera pues yo que sé. Me podría haber salido la Pre-Evolución del Dread, ¿no? Que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba. O me podría haber salido un Rocky V. Pero bueno. Tomémoslo con filosofía. Creo que este también me ha salido de buen nivel, ¿no? A ver. Blinkbang. Es habitual verlo en el campo. Los pelos que tiene son sensores con los que percibe lo que ocurre a su alrededor. No le vamos a poner ningún mote. Que lo he dicho ya más adelante así que pondré motes. A ver. Está al nivel 6. Ni tan mal, ¿eh? Ojo. Vale. Voy a curarlos. Porque me gustaría lo que viene a ser... Uy. ¿Aquí qué hay? Un Revivir. Pues ya ves tú lo que me sirva a mí en un Harlock. El Revivir. Que eso. Que quiero ir subiéndoles de nivel. Porque es que no puedo ir al gimnasio con solo uno o dos Pokémon. Bueno. A lo mejor en este caso sí porque tengo al... Al Scorbani. Y el siguiente líder es de tipo planta. Con que sí tengo esa ventaja. Pero vaya que tampoco es plan. Con que eso. Vamos a poner de primer Pokémon. ¿A cuál? Al Scowobit. A ver. Vamos a ver los datos. Qué ataques tiene y tal. A ver. Carrillo. Recupera APS al comer cualquier valla. ¿Vale? Y de ataques, placaje y látigo. Vale. Tú tienes los mar de llamas. Y este aumenta la precisión de sus movimientos. Ojo compuesto. Y tiene estoicismo. El único ataque que tiene. De tipo bicho. ¿Vale? Pues nada. Avancemos. Ahora. En medio del capítulo no. Pero a lo mejor. O sea. Si veo que se me quedan bajos de nivel. A lo mejor los subo de nivel fuera de cámara. Y eso. En verdad debería de... De subirles de nivel. ¿No? Bueno. El primer entrenador de la aventura. Joven Chano. Cuando las miradas de los entrenadores se cruzan. La costumbre es que echen un combate. Ay. Estaría súper guay. Que... El joven Miguelín te desafía. Estaría súper bien. Que... En un siguiente juego de Pokémon. Que el joven Chano. Saliese ya de mayor. ¿Sabes? No sé. Es que hago beta el 6. Bueno. Yo que sé. Vamos a... Que yo que sé. Me saca nivel. Pero bueno. Que vaya haciendo algo el Skawovert. Ahora lo cambio. Porque tampoco queremos perder aquí una vida. Tontísimamente. Vale. A ver. Pokémon. Y Skorbania. A ver si sube al nivel 5 o algo. Vale. Ahora. Ascuas. Uy. Que no lo derrota. Venga. Ascuas. Ah. Y otra regla del Hardlock. Es que no puedo usar pociones fuera de batalla. Solamente puede ser dentro de la batalla. Vale. Skawovert ha prendido un mordisco. Vale. Ni tan mal. ¿Por qué siempre tengo que mirar a los entrenadores más fuertes? Jopetas. Seguro que ha mirado ahí a... Al campeón. Mira. Ojalá me hubiese salido este. El bicho este. Dos pociones. Mira. Ni tan mal. Ahí hay otro objeto. Y si. Solo puedo capturar el primer Pokémon de cada ruta. Pero imaginaos. Si ahora coge y me sale un Shiny. Pues. Escúchame. Lo capturo. ¿Sabes? Somos la prueba viviente de que la fuerza y la inteligencia no están reñidas. La chica Carolina ante de Sofía. Shooter. Verás. A ver a qué nivel está el Shooter. Al seis. Verás tú. Plaga. Verás. Debería de cambiar de Pokémon. Mira. No. Voy a usar una poción. Y vosotros diréis. ¿Una poción? La voy a usar. ¿Por qué? Porque. Miss Corbani no puede con este Shooter. Porque tendrá ataques de tipo agua. Y la verdad que del Blip Pack. No es que me fíe. ¿Sabes? Entonces. Prefiero. Medio que asegurarme. Vale. Ya está en amarillo. A ver. Creo que deberíamos de ganar. Creo. A ver. Once PS. A ver. Aguanta. Aguanta. Crítico. Vale. Listo. Lo he dicho. Yo solo puedo usar las pociones. Dentro de. Mira. Aguaveta. Al seis. Y Scorbania. Al nueve. Solo puedo usar. Pociones. Dentro de un. De esto. Y si me las regalan. No las encuentro. No las puedo comprar. Por eso hay que cuidar. Muy bien de las pociones. Pero bueno. He querido. Usar ahora una. A ver. Debería de curar. A ver. Bueno. Voy a curar rápido. Voy a curar rápido. Voy a curar rápido. Que. Yo no puedo comprar pociones. Solamente puedo. Puedo usarlas que encuentro y tal. Por eso es tan importante. Cuidar bien de las pociones. Y no usarlas a lo tonto. Pero es que al ver que era un chute. Al nivel seis. Y tal. Pues digo mira. Es que. Prefiero simplemente. Usarla. Antes que verme. Metean un problema. Que como teníamos siete. Pues. Yo que sé. Digo no pasa nada. Y nada. Vamos a curar rápido. O sea. No quiero. Perder mucho tiempo. Yendo a curar y eso. Pero. Por si acaso. Que no me fío. A lo mejor. A ver. Vale. Cúreme por favor. Señorita Joy. Enfermera Joy. A ver. Mi equipo. Las cosas como son. A ver. Mucha seguridad. No me da. No me da mucha seguridad. Pero. Bueno. Yo tengo. Tengo fe. En que me voy a. Aunque me voy a pasar el hardlock. Y yo que sé. A ver si me aguantan. El scawobet. Y. Y el otro. Sería lo suyo. Y ya está. Venga. Ya llegamos. Perdonen aquí el parón. Pero es que. No quiero perder vidas a lo tonto. Porque ya demasiado difícil. Va a ser el juego. Con los Dinamax. Y todo esto. O sea que. Venga. Este quiere luchar. No he podido ganar a Paul. Pero a ti seguro que te pulo. Pues yo a Paul le gané. Entonces. Por regla de tres. Si tú no le has ganado a Paul. Y yo sí le he ganado a Paul. Tú a mí no me deberías de ganar. Un bleep pack. Esto en verdad. Yo ahora saco. Al. Al Scorbunny. Y te reviento. ¿Qué más bajaba? El ataque especial. Bueno. Ahora mismo. No me importa que me bajes el ataque especial. La verdad. Uy. Es que el bleep pack. Tiene unas defensas de malas. Uy. Qué defensas más malas. Uy. Qué defensas más malas. Mmm. Vale. Va a sacar un Nikit. Venga. Dale ahí. Placaje. Vale. Vale. O sea. Me ha bajado solo dos peces. ¿No? Es que no me he fijado. A ver. Al final. El Scabobet. Aquí. Va. Va a servirnos. ¿Eh? Que claro. No quiero usar todo el rato a Scorbunny. Porque tampoco es plan. Sabes que en cualquier momento nos lo derrotan y... ¿Sabes lo que os digo? Aquí rotando. Y quiero capturar más Pokémon. Vale. Scabobet al 7. Perfecto. Pierdo contra todo el mundo. Hasta un Magikarp me ganaría. Es pobre. A ver. Un Magikarp no. Pero... Estamos de acuerdo en que muy buena no eres. A ver. Hay algún objeto por aquí. No. Vale. Ya he llegado. Mira. Ahí está la profesora. ¿Qué tal marcha su investigación? ¿Ya ha conseguido desentrañar todos los secretos del fenómeno de Inamax? Me gustaría poder decir que sí. Pero todavía quedarían un millar de incógnitas. Espero que mi nieta esté dispuesta a continuar mi labor. Uy. Pero si tenemos visita. Mira que no darme cuenta. Perdonad. Bienvenidos a mi casa, jóvenes entrenadores. Soy Magnolia. Venga. Pasemos dentro. Vaya, vaya, Paul. Parece que tu Bulu tiene ahora un nuevo amiguito. Y tú debes de ser Ruby. Sonia te ha dado una Pokédex, ¿verdad? Tu misión ahora consiste en completarla. Por cierto, Ruby. ¿Has oído hablar alguna vez del fenómeno de Inamax? Para poder dominarlo es necesario conocerlo a fondo. Y no hay nadie que haya pasado más tiempo estudiándolo que la profesora Magnolia. Lionel siempre hablando de Pokémon. En este mundo hay muchos otros temas igual de interesantes. Por ejemplo, ¿tienes idea de la cantidad de tipos de T que existen? Oiga, profesora. A ver si usted es capaz de convencer a Lionel para que nos recomiende. Para el desafío de gimnasios. Vaya. Dime, Lionel. ¿Por qué no recomiendas a los chicos? Pues porque su recorrido como entrenadores no ha hecho más que empezar. Me parece que están todavía demasiado verdes. Ya veo. Pero, Lionel. ¿No dices siempre que tu sueño es que todos los entrenadores de Galar sean los más fuertes del mundo? Pues sí, había olvidado que ese es el motivo por el que les he confiado a sus Pokémon. Mira, Paul. Estoy contento. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Si queréis ganar hoy mi recomendación, tenéis que librar un combate que emocione hasta a un campeón como yo. Quiero que lo deis todo. Así que dejad que cura a vuestros Pokémon primero. Entendido, Lionel. Venga, Rubito. Espero fuera. Vale. Pues allá vamos. A ver, creo que por aquí atrás había un objeto. ¿Puede ser o algo así? Ah, sí. ¿Qué es esto? Vendetta. Bueno. El usuario contraataca con el doble de fuerzas si el objetivo usa un movimiento antes. Pues nada, tampoco me sirve mucho. O sea, a ver, para un Pokémon lento si está guay. Oye, Rubi, lucha contra mí para que Lionel nos dé su recomendación. Pero, ¿dónde estás? Ah, sí, aquí, leche. ¿Sí voy bien? Pienso convertirme en el entrenador más fuerte del mundo. Y el primer paso es recibir una recomendación para el desafío de los gimnasios. Tenemos que enseñarle a mi hermano de qué pasto estamos hechos para que nos la dé. Estoy lista. Estoy ready. Estoy ready. Será interesante ver cómo se desenvuelven estos dos jóvenes en combate. Si queréis volveros imbatibles como yo, tenéis que aprender de cada combate que libréis. Venga a luchar. A ver si vosotros y vuestros Pokémon estáis a la altura. A por todas. El entrenador Paul te desafía. El entrenador Paul saca a Bulú. Tiene tres Pokémon. Vale. ¿Qué? ¿Te has vuelto algo más fuerte? Permíteme que comprobemos en persona. Vale. A ver. Yo creo que aquí... No sé. Escavobet, Bulú... No sé. Creo que gana mi Escavobet. Ahí era. Ahí, ahí, ahí. Escavobet. Tengo que mirar a qué nivel evoluciona. Tengo placaje y fuera. Cuando saque al Grookey voy a cambiar al Scorbani. Blip Pug ha subido al nivel 7. Vale, Grookey. Entonces cambiamos a Scorbani. No vamos a ser tontos aquí. Y lo he dicho. Hay que tener cuidado con el nivel. Porque es que ya Scorbani va a subir al 10 en cuanto derrote al Grookey. Y es que nos queda llegar a la siguiente ciudad. O sea, superar toda el área silvestre. Llegar a la siguiente ciudad. Pasar otra ruta. Pasar una cueva. Y ya llegamos a la siguiente ciudad donde es el gimnasio de tipo planta. Y tenemos que derrotar a los súbditos y todo. O sea. O sea, hay que tener mucho cuidado con el nivel. O sea. No sé. Porque es que está al nivel 20. Es que. No sé. Yo me rayo mucho con eso. De no leve. De no exaleblear y eso. ¿Has hecho un golpe crítico? Pues sí. Parece ser que sí. No hacía falta el crítico. Pero bueno. Vale. Ahora sacaré otra vez al Skawbet. Porque es que. El que está primero. Reciben más puntos de experiencia. Pues nada. Es que los otros también reciben un poco. Porque está como. El repartir experiencia. ¿Sabes? Pero bueno. Genial. Un combate reñido. A todo o nada. Estamos en nuestra salsa. A ver. A ver. Al 5. Esto lo revienta. El Skawbet lo revienta. Vaya. Vale. Una más. Y ya está. Perfecto. Listo. El entrenador Pol ha perdido. Me da rabia haber perdido. Pero me alegro de que alguien tan fuerte sea mi rival. Las horas que me he tirado practicando el lanzamiento de la Pokeball no han servido de nada. El camino a la cima implica una de cal y otra de arena. No siempre se puede ganar. Seguir adelante e intentándolo es la única manera de hacerse más fuerte. No siempre se puede ganar. Pol Ruby. Menudo combate. Ha sido un auténtico regalo para la vista. Ambos os merecéis la recomendación del campeón en persona. Has obtenido una recomendación. Metes la recomendación en el bolsillo de objetos clave. Gracias Leonel voy a superar el desafío de los gimnasios como que me llaman Pol. Aún nos falta experiencia, pero de todas formas ha sido un encuentro fabuloso. Charizard y yo estamos con el corazón en un puño. Pol, antes tenía cierta fijación con la forma de lanzar la Pokeball y otras cosas que no tienen nada que ver con la verdadera fuerza. Me temía lo peor, pero me alegra ver que has madurado. Y de ti espero ver más combates que me dejen anonadado, Ruby. Pues ya sabes lo que toca, colega. A partir de ahora, entrenar a saco y superarnos si queremos hacernos con el título de campeón. Hecho. Cuantos más combates libremos entre nosotros, mejor entrenaremos a nuestros Pokémon. ¿Pero qué? Mira Ruby, son entre estrellas deseo. Y nada menos que dos, pues toma esta para ti. Piedra de poder misterioso hallada en la región de Galar. Se dice que quien encuentra una verá realizado sus sueños. Con una de estas, esperé hacer que mis Pokémon alcancen el estado de Dinamax. ¿A qué es genial? Se dice que caen en los pies de aquellas personas que desean algo con todas sus fuerzas. Quiero ser el entrenador más fuerte. Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo. Quiero ser el entrenador más fuerte del mundo mundial y el universo sideral. Ala, como ya lo he deseado en voz alta tres veces, seguro que se cumple. Pon, las estrellas deseos son unas pedas muy misteriosas que albergan un poder desconocido. Resultan tan valiosas que aquí, en la región de Galar, se consideran todo un tesoro. Ahora bien, no se pueden usar por sí solas. Será mejor que me las dejéis a mí de momento. Ah, claro. Usted ha estado investigando el fenómeno de Dinamax, ¿no? Ruby y yo también queremos verlo. Y comprobar con nuestros propios ojos toda su fuerza. Buah, primero nos enfrentamos a ese Pokémon tan misterios en el bosque en Iria y ahora esto. Me da a mí que esta aventura nos va a deparar un montón de sorpresas. Comprendo que te desborda en la euforia y el aluborozo, pero no permitas que no olvide tu juicio para el viaje que emprenderéis mañana. Con menudo holgorio me encuentro nada más volver. En fin, os quedáis para cenar, ¿no? Últimamente le coge un gustillo a preparar el curry que está tan de moda. Nos curan los Pokémon. Ya es de día, comienza nuestra aventura. Buenos días, jóvenes promesas. Por cierto, Paul, ¿qué es eso de que os topasteis con un Pokémon misterioso? ¿Podrías darme más detalles? Paul, Rubí, se enfrentó a un extraño Pokémon en medio de la niebla, ya te digo, y coloré un colorado porque resulta que me desmayé y no me acuerdo muy bien del resto. Menudo lamento estás hecho. Paul, Rubí, esto es para vosotros. Ya has puesto la muñequera de Dinamax que te ha entregado la profesora Magnolia. Son muñequera de Dinamax o, como se las conoce coloquialmente, Maximmuñequera. Llevan engastadas las estrellas de deseo que encontrasteis ayer. Muchas gracias, profesora. Wow, como la de Lionel, el fenómeno Dinamax ya no tendrá secretos para mí. Bueno, bueno, no te dejes llevar por la emoción. Al fin y al cabo, para propiciar el fenómeno Dinamax, es decir, para agigantar a los Pokémon, son necesarios una serie de condiciones. Si queréis ir completando las entradas de la Pokédex, tenéis que visitar distintos lugares para encontrar todas las especies. Tantas cosas para hacer y descubrir. Qué ganas tenía de comenzar mi leyenda. Venga, Rubí, te echo una carrera a la estación. Bueno, pues vamos a dejar este capítulo por aquí y seguiremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Que de verdad, que a mí estas cosas me hacen muchísima, muchísima ilusión porque todavía tengo un canal muy pequeño. Entonces, pues, todos los likes los veo, todos los comentarios los veo, respondo. Y de verdad que me hace muchísima ilusión con que eso. Y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo con más. ¡Hasta luego!